a quienes hackearon su celular y están robando de lo lindo. Mire, esta información es fresquita, se trata de Sebastián Vega y no es tan buena como les he adelantado. ¿Cómo les parece que Sebastián nos contactó hoy precisamente para que le ayudáramos a hacer pública una denuncia sobre el hackeo del cual es víctima? Quiero que lo escuchemos, aquí está él. Resulta que no sé cómo, delincuentes lograron acceder a los contactos de mi celular o a mis contactos personales y por medio de un amigo, un compañero actor, Jairito Guerrero, que me llamó insistentemente esta mañana, me mandó un pantallazo de su celular que ahí ya les voy a mostrar en el que se hacen pasar por mí con un número de WhatsApp o un número telefónico completamente diferente al mío y lo que hacen es pedirle que, bueno, le dicen que yo cambié de número y que estoy recuperando todos los contactos, que perdí todos los contactos, que por favor actualizar la lista y todo este tipo de cosas y paso seguido le tratan de pedir dinero de alguna manera, que por alguna plataforma le consiguen un dinero, un cambio de dólares, bueno, en fin. Seguido a esto, un familiar mío también me dice que le han escrito y se dieron, pues digamos que se dio cuenta mi familiar por la forma en cómo le escribieron que no era yo, ahí mismo se comunicó conmigo. Nosotros ya tomamos las medidas pertinentes, hablé ya con, digamos, con unas personas de la policía, ya hicimos el denuncio a nivel de la fiscalía, a nivel de la policía. Lo único y lo más importante que puedo recomendar, nosotros tenemos esas medidas y aún así logran acceder a contactos personales, a cuentas bancarias, es no abrir correos sospechosos, unos links que no conozcamos. Hago esta denuncia pública, gracias a ustedes, a la gente de los E-Todo por estar pendientes y, bueno, espero que esto se pueda solucionar.